Bien, como lo anunciamos, Wilfredo Pedraza, abogado de Nadine Heredia, nos acompaña. Doctor Pedraza, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Luisa, buenas noches. Se presentó ya el recurso de casación. ¿Cuáles son las expectativas, digamos, las ilusiones de poder finalmente ser escarcelados, me imagino, por parte de Nadine Heredia y de Antumala? Bueno, esperamos que la Corte Suprema, no sabemos qué sala, tome una decisión mucho más razonada, más ajustada a derecho, y haga entonces una prognosis de la sentencia de la Sala Superior, que desde mi punto de vista es una resolución arbitraria, carente de fundamento, porque impone prisión preventiva sobre la base de un solo elemento prácticamente, un poder extendido en noviembre del año pasado para que sus hijos puedan viajar, que en febrero se dejó sin efecto, y que sin embargo la Sala lo pondera como un tema negativo, ahora en agosto. De manera que, ¿cómo se entiende el efecto ese de un poder que nunca se usó, y que además no tendría que tener ningún significado negativo, porque son dos padres que otorgan un poder en el ejercicio de la patria potestad, y entonces estamos pidiendo que la Suprema haga una interpretación, un desarrollo jurisprudencial respecto a la entidad que tiene el otorgamiento de un poder de dos personas sometidas a una investigación de carácter penal. Y estamos seguros que la Suprema dirá que un poder extendido por escritura pública, es decir, nada secreto, que se hace con las formalidades de la ley, que se hace para que los hijos puedan hacer uso de su derecho vacacional, pues no tendría que tener ninguna entidad. Acláreme una cosita, doctor Pedraza, digamos, esa interpretación que se hace respecto del poder, ¿la hizo Concepción Carguancho en su primera resolución o la Sala Nacional de Apelaciones? La hizo el juez, pero la hizo la Sala también, y ahí encontramos una incongruencia relevante. Para el caso del expresidente Humala, ese poder significó el cambio de una regla de conducta. Ya no viaja dando cuenta, ahora viaja con permiso del juez, pero manteniendo la comparecencia. Pero para el caso de la señora Heredia, ese poder supone prisión preventiva. Entonces, ¿cuál es la ponderación, digamos, ese cambio de criterio que lo justifica? Y la verdad, no lo justifica absolutamente nada, porque la Sala sigue manteniendo una tesis de una posible fuga de la señora Heredia y de Ollanta Humala, cuando durante la investigación no hay uno solo, uno, ¿eh? Un solo elemento que pueda mostrar esa voluntad de fuga. Ok. En una entrevista que usted le hace a Caretas, usted comenta, creo que César Zaguanay era un juez garantista hasta que se topó con este tema. ¿Por qué la mención directa a César Zaguanay? ¿Por qué no la Sala? ¿Qué siente que cambió de la Sala Nacional Penal de Apelaciones cuando finalmente decide dar prisión preventiva a Ollanta Humala y su esposa? Bueno, sentimos que para el elemento peligro procesal, que es el elemento determinante para una prisión preventiva, la Sala no tiene argumentos, y al no tener argumentos, inventa uno, la vinculación de Humala y Heredia con una organización transnacional de crimen organizado, la empresa Odebrecht, y a eso le suma el tema del poder. A ver, el juez y el fiscal siempre han dicho que hay una organización criminal, pero es el partido nacionalista. Nunca se habló de una organización internacional vinculada a la empresa. La Sala elabora en una página esa fundamentación y dice que en tanto ellos vinculados a esta empresa, tienen más contactos, más recursos, y ahí cobra un valor diferente el poder y por tanto hay peligro de fuga. En verdad es un razonamiento sin sustento. Yo tengo respeto por el juez Salubanay, ha emitido decisiones, digamos, adecuadas en su momento. Nos ha dado la razón una vez, otra vez no. ¿Qué cree entonces que finalmente lo cambió, digamos, su manera de enfocar casos como este en esta ocasión particular? Yo tengo la impresión que han cedido algún tipo de presión, porque no se entiende cómo una sala de magistrados superiores tomen una decisión de privadera libertad a un expresidente. ¿Pero la presión de quién, doctor Pedraza? Porque algunos podrían también argumentar que más bien la presión fue de muchos, y ustedes lo han dicho en más de una ocasión, que el razonamiento de muchos abogados expertos en la materia era más bien que no debería darse la prisión previamente. Entonces, finalmente, ¿presión de quién? Porque presión ha habido de ambos lados, salvo que hay un poder político. Bueno, este caso, sin duda, Cristian, tiene un alto contenido político. Sí. Hay presión mediática muy firme. A favor y en contra. A favor y en contra. Pero el de favor generado por, digamos, académicos, por abogados, que entendían por una regla de uno más uno o dos, que un tema así tendría que no suponer una prisión preventiva. Sí, pero también habían abogados que decían que sí, que finalmente era una interpretación que era factible, que se podía estar o no de acuerdo. Pero una minoría, digamos, un par de abogados. Pero, en fin, digamos, las opiniones van y vienen. El tema es que una sala de magistrados superiores tendría que trabajar una fundamentación mucho más adecuada. Por eso también en la Suprema le estamos diciendo que esta decisión de ese incremento de peligrosidad, que no se prueba con nada, tendría que ser objeto de revisión porque no tiene fundamento. Ok, y eso se va a realizar. ¿Tiene una fecha más o menos estimada? ¿Se habla de un mes, dos, tres meses, para que la Suprema se pronuncie? Bueno, esperamos. No hay una fecha en verdad. No hay un plazo. El único plazo es donde hay 10 días cuando la Suprema ya lo admita, corre traslado del Ministerio Público para que absuelva. Luego, en verdad, no hay un plazo. Esperamos que pueda ser en los próximos tres meses, como un tema máximo. Bueno, pero tiene que evaluar también que, claro, son 18 meses de prisión preventiva. No lo va a haber al mes 17, porque obviamente carecería de sentido. Esto es una escarcelación respecto de la medida de prisión preventiva. Exacto. En tanto, se trata de un tema de prisión preventiva. Esperamos que la Suprema, la sala que le corresponda, nos convoque pronto para un tema así. Ok. La Fiscalía también, digamos, no lo dijo oficialmente. Por ahí, algunos medios lo han comentado. Es que había otra pepa más y una bombita que iba a reventar, pero que esto no ha sido parte. Y es lo que traería también, sumaría al expediente de Antumala a Nadine Heredia, lo que habría dicho, justamente, Levado Piñero en Brasil, la empresa OAS, respecto de algunas construcciones en el Cusco y otras cosas más. ¿Tienen ustedes información de eso? ¿Han tenido acceso a esta información? ¿Hay algún temor, preocupación? ¿Han averiguado con la justicia brasilera? ¿Hay algo de eso, doctor? Lo que tenemos es la más absoluta tranquilidad respecto a OAS. ¿Qué significa la tranquilidad de OAS? Es decir, no existe, ni vexito, ninguna vinculación relacionada con la construcción del hospital de Cusco, que es lo que un colaborador eficaz menciona. Información absolutamente falsa. ¿Por qué falsa? ¿Purio Tito está preso por eso? Bueno, me refiero a falsa en tanto se argumenta que una comisión habría sido entregada... Iba a obviar, ya. Exactamente. Ok. La falsedad respecto a ese tema. Detalle de ese proceso no lo conozco, pero la garantía absoluta de que ese proceso fue manejado por la región, por un OIM, me parece, o el PNUD, me creo, una organización internacional para finir de convocar la licitación y que, por tanto, era poco probable que eso pueda haber ocurrido. Además, a ver... ¿Usted les ha preguntado, bien, si es que hubo otro aporte de alguna otra empresa constructora grande? Por supuesto que hemos conversado y no existe ningún tipo de aporte. A ver, Odebrecht... ¿Usted sigue negando los tres millones, perdón? Sí, claro. Ah, lo sigue negando. Ok, ok. ¿Y de ninguna otra empresa constructora que a ella les haya aportado durante la campaña, ya sea 2006, 2011? No, Odebrecht dice a partir del 2011, OAS no ha dicho nada, pero la verdad, respecto a ese tema, tenemos la más absoluta tranquilidad. ¿Y si apareciese una declaración de Leo Piñero, finalmente, con pruebas, ¿usted, digamos, la negaría o usted pone, justamente, continuar su trabajo con la pareja Oiantumala, nadie le da, que le digan la verdad? O sea, ¿cuál es el punto? Bueno, yo tengo confianza en que la información que manejamos tiene verosimilitud. Obviamente hago mis propias contrastaciones. Ok. Pero, sin duda, una defensa es exitosa en la medida que manejemos información veraz. Ok. Pero verosimilitud también tiene, digamos, los indicios, las pruebas, los documentos que señalan que se habría entregado dinero que habría recibido. Si no, no estaríamos a punto de abrir una investigación. Hay muchas contradicciones en ese tema. Correcto. Que son asuntos de fondo. Creo que aquí los centrales, prisión preventiva, sin peligro por resaltar, ese es el gran tema. Es que yo estaba entrando un poco al tema de fondo, ¿no? Oye, es cierto, ese tema de fondo esperemos poderlo tratar en profundidad cuando el fiscal presente la acusación, que esperemos también lo haga pronto. Creo que es un pedido que ustedes también hacen. ¿Está deprimida Nadine Heredia? Yo diría manejando la prisión con bastante interés, afectada sin duda porque sus hijos están comenzando a viajar, especialmente el niño, a quien sí le afecta ese entorno. Va a seguir publicando entonces de vez en cuando un poquito para comunicar y finalmente comunicarse con la gente. Me ha dicho que a través de ese mecanismo sus redes sociales va a seguir escribiendo algunas notas. Y aquí vamos a estar atentos seguramente porque aquí siempre rebotamos todo tipo de información, ya sea en Twitter, vía blogs. Doctor Pedraza, muchas gracias. Gracias, Cristian. Buenas noches. Buen fin de semana. Nos vemos el día lunes. Chau, chau. Chau.